¿Sabías que la Red Natura 2000 protege más de 27.000 espacios en Europa, en los que la naturaleza y el ser humano van de la mano? El 21 de mayo celebramos el Día Europeo de la Red Natura 2000. Y te invitamos a que participes y descubras tu auténtica riqueza. Solo envía tu fotografía haciendo una mariposa con las manos a... o a través de las redes sociales con el hashtag Natura2000Day. ¡El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo! Comparte para conseguir más gestos por la Red Natura 2000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.